Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. No veas la que se está liando aquí en Cataluña. Madre mía, es que ya viene de largo. En serio, entre el Kim Torrad, el Puigdemont, Terra Lliura que se ha metido ahora de por medio, Abascal ahora metiendo caña, la vía eslovena, que tela con el tema. Ahora contaré todo esto y además contaré por qué no hay ningún diálogo con España, porque España y Cataluña no están dialogando ni lo van a hacer. ¿Y cuál es la posible vía que puede llegar a tener Cataluña y cómo debería hacerlo para conseguir independizarse? Vamos a tratar punto por punto, porque la cosa tiene tela. El fundador de Terra Lliura dice que hay que tomar el parlamento el 21 de diciembre. Y dirás, ¿qué es Terra Lliura y por qué esto tiene tanta importancia? ¿Por qué es tan relevante que una persona así se manifieste y hable sobre este tema? En resumen, Terra Lliura sería la ETA catalana, una organización terrorista socialista que se fundó en el 78 y se disolvió en el 91. Y que cometió más de 200 atentados, con 5 víctimas mortales y varias decenas de herido. Lo gracioso en esta parte sería que de las 5 víctimas mortales, 4 eran de la propia organización, porque eran tan patéticos que se mataban a sí mismos, básicamente. Varios de ellos luego ingresaron en Esquerra Republicana, pero este partido les exigió renunciar a todo tipo de terrorismo y el arrepentimiento por haber hecho todo eso. Pero bueno, ahí están, ahí estuvieron. Y uno de los hechos más famosos que ha hecho este grupo terrorista, y por el cual quizá os suene, es el secuestro de Federico Jiménez Los Santos y el disparo que le dieron en la pierna a este periodista. Que de ahí viene su máximo odio por Cataluña, imagino. Y a ver, ciertamente con esto, pues justificado. Además de todo esto, Quim Torra va y dice que hay que tomar la vía eslovena para conseguir la independencia. Manda huevos. Quim Torra dijo, en Eslovenia nos dijeron que ellos lo hicieron, y que nosotros también lo podemos hacer. La vía eslovena es la vía de la libertad. Los catalanes hemos perdido el momento. No nos dan miedo. No hay marcha atrás en el camino hacia la libertad. Los eslovenos decidieron tirar adelante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todos por vivir libre. Vale, ¿qué es la vía eslovena? Básicamente, la vía eslovena consiste en hacerlo mediante una guerra. ¿Vale? No hay más. Pero es que hay bastantes diferencias. Cuando Eslovenia se quería independizar de Yugoslavia, se hizo un referéndum en el que participó el 90% de la población. Y además, el 95% de los que votaron, votaron que sí. En Cataluña, la participación, pues, muy alta no fue, y no votó ni el 50% a favor. Votó el 47% a favor. Así que, la vía eslovena, bueno, primero necesitarías, pues, el 95% de votantes a favor. Con una participación muy superior a la del referéndum chavucero que se hizo aquí. Y esta guerra consistió en mandar al ejército esloveno, un ejército que estaba preparado desde la guerra mundial y que se preparaba allí para luchar contra la Unión Soviética y demás, contra el gobierno yugoslavo. Un conflicto de 10 días con más de 60 muertos. Y dejando atrás de este más de 300 heridos. Y esto es la vía eslovena. Una guerra abierta. Con la diferencia de que Cataluña no tiene apoyo y no tiene ejército. Así que, no entiendo muy bien qué está pidiendo Quintorra diciendo la vía eslovena. Es que, de verdad. O es un inculto o un psicópata. Por otra parte, entra en escena Vox. Vox es un partido al que le encanta meter denuncias y hasta vendo ha sido para menos. Ya ponían denuncias cuando no tenían representación y no tenían absolutamente nada. Y hacían crowdfunding para conseguir presupuesto, para denunciar, porque vale dinero. Y ahora que han tocado presupuesto, es muy posible que se vengan muy arriba y empiecen a denunciar, vamos. Lo cual, oye, si es para hacer cumplir la ley, pues no está mal, ¿no? Dijo Abascal en ciertos tuits. Ante la inacción del gobierno, mañana presentaremos en el Tribunal Supremo una querella por conspiración para la rebelión contra el golpista Torra. Como medida cautelar, pediremos su detención inmediata, supuesta disposición judicial y prisión preventiva. No se puede permitir que esté en libertad alguien que amenaza con un levantamiento armado. La vía eslovena. Y que está al mando de la policía. La vía eslovena causa una guerra, 62 muertos y centenares de heridos. Exigimos que Torra ingrese inmediatamente en prisión por proponer esta vía. Bueno, pues lo dicho, ya tienen presupuesto... Tienen presupuesto y lo van a usar. Mucha gente ve una solución simple en que Cataluña negocie con España. Y se pregunta que por qué el PP nunca quiso dialogar y por qué el PSOE tampoco está queriendo dialogar. La respuesta es muy simple. Porque negocien lo que negocien. No pueden negociar una independencia. No pueden pactar una independencia por los dos lados. Básicamente porque es anticonstitucional. La constitución no ampara el derecho a su decisión. Entonces, pacten lo que pacten, hagan la ley que hagan, el Tribunal Constitucional lo echará para atrás. Y no se puede aprobar una ley legal con los mecanismos que hay ahora mismo para aprobar leyes que ampare esto. Además de que no les interesa a los votantes del PP o de PSOE o de Ciudadanos o los de los demás partidos les votan para que impida todo esto. Para que impide que se independicen. Entonces estaría traicionando a sus propios votantes y no le interesa para nada. Prefiere tener a Cataluña intentándose independizar y fracasando que es lo que va a hacer todas las veces que lo intente y así ganar votos con el miedo. Porque estos partidos iban a hacer algo que les hiciese perder votos y no seguir en esta línea que les hace ganar votos. Además de que los partidos independentistas están apelando a la democracia para poderse independizar. Cuando lo que están haciendo realmente es exigir al gobierno de España cambiar leyes cuando representan el 5% del electorado. Es como si ahora PACMA amenaza con un golpe de Estado si no se prohíbe comer carne. Ya que realmente en democracia, en cuanto a democracia española se representan ni siquiera el 5% del electorado. Entonces, ¿qué es lo que deberían conseguir de forma democrática? Cambiar la constitución. ¿Y qué es la constitución? La constitución son las leyes que afectan al Estado, que afectan a los dirigentes, que afectan a los gobernantes y que afectan a la manera en que se hacen las leyes. Determinan lo que se puede hacer y lo que no. Entonces es una restricción a las leyes. Es una restricción al abuso de poder, supuestamente. Es decir, un gobernante no tiene el poder absoluto. Está limitado por la constitución. Está limitado por lo que está ahí. Sin embargo, sí que hay mecanismos para cambiar esta constitución. Pero no son tan fáciles como aprobar simplemente una ley. Y cambiar la constitución para que te permita la independencia es complicado. Lo que haría falta, la indivisibilidad de España pertenece al título preliminar del artículo 2. Y por lo tanto hace falta un procedimiento agravado para cambiarlo. ¿Y qué es este procedimiento agravado? Necesitarías la aprobación de dos tercios, tanto del Senado como del Congreso, la disolución después de las Cámaras, convocar nuevas elecciones y que otra vez dos tercios, tanto del Senado como del Congreso, aprueben esta modificación. Y después, si todo sale bien, deberá hacerse un referéndum en toda España para este cambio constitucional. Este es el mecanismo para cambiar la constitución en ciertos puntos y este es uno de ellos. Muchos apelan a que es muy difícil hacer esto. Sí, claro, también es muy difícil que se apruebe una ley que permita matar a los pelirrojos por el hecho de serlo. Pero es que el Estado tiene que estar limitado de alguna manera. Para evitar leyes abusivas se toman estas medidas si se usa una constitución que limita de cierta manera el poder político. En unos casos lo limita para bien, en otros casos quizá lo limite para mal ya que podemos decir que el derecho de secesión es legítimo. Pero por el hecho de que veas el derecho de secesión como algo legítimo, no implica que puedas saltarte cualquier ley para conseguirlo o conseguirlo por cualquier medio. De hecho, el fin no justifica los medios. Y en este caso estaríamos hablando de qué es más legítimo. Sí, el derecho de secesión o la paz, o no hacer una guerra. Me parece más ilegítimo declarar la guerra y que haya muertos, que es la vía eslovena de la que habla Kim Torra, a que no se puedan separar. En el caso de una independencia pacífica de lo que hablaríamos es de qué pesa más, el derecho a la secesión o la constitución y el orden democrático actual de la separación de poderes. Porque legitimar desde Madrid o permitir desde Madrid una independencia sería saltarse la constitución, sería saltarse la separación de poderes, la que pueda haber en España, ya que se impediría al Tribunal Constitucional desestimar esa ley y romper con toda la constitución, ya que si te la puedes saltar por un lado, ¿por qué no saltártela por otro? Y desde Cataluña lo mismo. Tendríamos unos políticos que se han saltado una constitución para formar la suya y que nada garantiza que no se la vayan a saltar tan bien, igual que hicieron con el estatut que ellos mismos hicieron. También se han saltado el propio estatut para poder hacer esta ley express de independencia y todo lo que están haciendo. Entonces, la vía de negociación y todo esto es inservible, no se puede, ya que en última instancia habría un referéndum en toda España para cambiar la constitución y si no, sería algo anticonstitucional y la constitución ya no valdría para nada. ¿Qué debería hacer entonces Quintorra o Cataluña o el gobierno catalán? Convencer. Convencer no solo a los catalanes que no los ha convencido, solamente ha convencido el 47% de los votantes, no de los ciudadanos, y convencer al resto de España, convencer a los otros políticos de que esto es lo mejor, de convencer a los votantes de esos políticos de que es mejor ir por separado, convencer con que va a seguir habiendo aperturismo, va a seguir habiendo buenas relaciones, va a seguir habiendo empresas en ambos sitios, va a seguir habiendo lazos comerciales y diplomáticos, hasta el momento que no consigas algo así no se va a conseguir una independencia de ninguna manera, que no sea cargándote todo el orden establecido que hay hasta ahora. Así que no sé si va a haber más tensiones para conseguir una vía eslovena, como dicen los terroristas, los golpistas y todos estos, o van a sentar un poco la cabeza y van a empezar a ir por la vía diplomática y la vía pacífica y convencer a la gente. De momento están tirando por la primera, lo que pasa es que les está saliendo fatal, les está saliendo horrible, así que no sé exactamente qué va a pasar, pero lo más probable es que ninguna de los dos sigan chupando del bote y llegando a final de mes con la riga bien llena y que sigan ahí haciendo el paribé, eso es lo más probable. Bueno, hasta aquí el análisis de Cataluña, recordad que podéis colaborar en Patreon, colaborar en Paypal, colaborar dándole me gusta o compartiendo y así conseguiréis que esto crezca mucho más, que tenga yo muchos más medios para poder comunicar y pueda informar muchísimo mejor. Un saludo y nos vemos.